Muy buenas de nuevo, amigos y amigas. Aquí estamos con otro capítulo más de El Último Hombre. Ya vimos en el anterior esos primeros visos de esa enfermedad. Y bueno, también eso me hace gracia que viera en el futuro esta mujer, bueno, además sobre el año 2060, por ahí si no recuerdo mal, que todavía estemos ahí con las bayonetas. Si supiera lo de las bombas nucleares, se echaría las manos a la cabeza, ¿no es verdad? Es que a veces la realidad es mucho más terrorífica que la ficción que pueda cualquiera imaginar. Pero bueno, venga, vamos a por el siguiente capítulo. A mi llegada, descubrí que el ejército ya había recibido órdenes de avanzar de inmediato hacia Constantinopla y que las tropas que menos habían sufrido en la batalla ya se habían puesto en marcha. La ciudad era un hervidero de actividad. Las heridas de Argeopropilo, que lo incapacitaban para el mando, convertía a Raymond en comandante de todos los ejércitos. Recorría la ciudad a caballo visitando a los heridos, dando las órdenes necesarias para iniciar el asedio tal como lo había planeado. A primera hora de la mañana, todo el ejército estaba ya en marcha. Con las prisas del momento, apenas tuve tiempo de celebrar los últimos oficios de Evadne. Ayudado solo por mi asistente, cabé una tumba profunda junto al árbol y, sin despojarla de sus ropas de soldado, la deposité en ella y cubrí el sepulcro con un montículo de piedras. El sol cegador y la intensa luz del día privaron a la escena de toda solemnidad. Desde la tumba de Evadne me unía Raymond y a su destacamento, que ya se dirigían a la ciudad dorada. Constantinopla ya había sido sitiada. Se habían excavado trincheras y se habían realizado incursiones. Toda la flota griega la bloqueaba por mar. En tierra, desde el río Kíat-Kabaná, cerca de las aguas dulces, hasta la torre de Mármara, a orillas del esponto, siguiendo todo el trazado de las antiguas murallas, se habían dispuesto las zanjas de asedio. Pero ya estaba en nuestro poder el cuerno de oro mismo, la ciudad, cuyo bastión era el mar, y los muros de los emperadores griegos, cubiertos de hiedra. Eran toda la Europa que los maometanos podían reclamar como suya. Nuestro ejército veía en la capital una presa segura. Calcularon el número de soldados que permanecían en la guarnición. No era posible su relevo, y cada ruptura de las defensas era una victoria. Aunque los turcos se mostraban triunfantes, la pérdida de hombres que habían sufrido constituía una herida irreparable. En compañía de Raimon, subía caballo una mañana hasta la alta colina de Topkapou. La puerta del cañón, en la que Mehmet había plantado su estandarte, y desde allí contemplé la ciudad por primera vez. Las mismas cúpulas y alminares se alzaban entre los muros tapizados de verdor. Allí donde Constantinopla había muerto cuando el turco había entrado en la ciudad. La llanura que la rodeaba estaba salpicada de cementerios otomanos, griegos y armenios en los que crecían los cipreses. Además, otros bosques de aspecto menos lúgubre conferían variedad al paisaje. Entre ellos había acampado el ejército turco y sus escuadrones se movían por todas partes, ya en ordenada formación, ya en rápida carrera. Los ojos de Raymond seguían clavados en la ciudad. —¡He contado las horas de su vida! —dijo. —Un mes más y caerá. Quédate conmigo hasta entonces. Aguarda hasta ver la cruz sobre Santa Sofía. Después podrás volver a tu apacible campiña. —¿Y tú? —le pregunté. —¿Te quedarás en Grecia? —Sin duda —respondió. —Y sin embargo, Lionel, aunque te digo esto, ten por seguro que pienso con nostalgia en la vida tranquila que llevábamos en Windsor. —Yo solo soy soldado a medias. Adoro el prestigio de la guerra, pero no sus prácticas. Antes de la batalla de Rodosto, albergaba grandes esperanzas y mantenía el ánimo. Conquistar la ciudad y después tomar Constantinopla. Ir a la esperanza, la meta, el colmo de mis ambiciones. Ahora he perdido el entusiasmo. No sé por qué. Tengo la sensación de estar adentrándome en un abismo oscuro. El espíritu ardoso del ejército me irrita y el éxtasis del triunfo no me dice nada. Se detuvo, perdido en sus pensamientos. La seriedad de su semblante me devolvió a la mente, por asociación, a la medio olvidada Evadne. Y aproveché la ocasión para averiguar algo más sobre su extraño destino. Le pregunté si, entre la tropa, había visto alguna vez a alguien que se pareciera a ella. Sí, desde su regreso a Grecia, había sabido algo de aquella mujer. se sobresaltó al oír su nombre y me miró. Incómodo. Sabía que me hablarías de ella. La tenía olvidada desde hacía mucho, mucho tiempo. Pero desde que hemos acampado aquí y visita mis pensamientos todos los días, hora tras hora, cuando alguien me habla, es su nombre el que espero oír. Pienso que formará parte de todas las conversaciones. Finalmente, tú has roto el encantamiento. Dime, ¿qué sabes de ella? Le relaté nuestro último encuentro. Tuve que repetirle una y otra vez la historia de su muerte. Con interés sincero y doliente me preguntó por las profecías que había vertido respecto a él. Yo traté de exponerlas como los delirios de una loca. No, no, me dijo. No te engañes. A mí no puedes ocultármelo. No dijo nada que yo no supiera ya. Aunque esta es la confirmación. El fuego, la espada y la peste, las tres cosas puedo hallarlas en esta ciudad y las tres recaerán solo sobre mi ser. Desde ese día la melancolía se apodreó de Raymond. Se mantenía solo siempre que las obligaciones de su cargo se lo permitían. Cuando se hallaba en compañía y a pesar de sus esfuerzos la tristeza asomaba a su rostro y se sentaba ausente y mudo entre la ajetreada multitud que lo rodeaba. Perdita se acercaba a él y en su presencia se obligaba a mostrarse alegre pues ella como un espejo reflejaba todos sus cambios y se se mostraba nervioso y callado. Ella se preocupaba y le preguntaba qué le sucedía y trataba de eliminar la causa de sus cuitas. Perdita estaba instalada en el palacio de las dulces aguas un serrayo de verano del sultán. La belleza del paisaje circundante a salvo de la guerra y el frescor del río hacían doblemente agradable el lugar. Raymond no sentía alivio alguno no obtenía el menor placer del espectáculo de los cielos y la tierra. Con frecuencia se despedía de mi hermana y caminaba solo por las inmediaciones o en una chalupa ligera se dejaba llevar ocioso por las aguas puras mientras se entregaba a profundas meditaciones. Yo me unía a él a veces. Siempre se mostraba taciturno y abatido. Parecía aliviarle algo mi compañía y conversaba con cierto interés sobre los asuntos de la jornada. Si hubiera dicho que algo le rondaba por la mente y sin embargo cuando estaba a punto de hablar de lo que más afligía su corazón se volvía de pronto y con un suspiro trataba de ahuyentar aquella idea dolorosa. Había sucedido en más de una ocasión que cuando como ya he dicho Raymond se ausentaba del salón que ocupaba Perdita. Clara venía a verme y llevándome discretamente aparte me decía papá se ha ido vamos con él diría que se alegrará de verte. Según me lo permitieran las circunstancias yo aceptaba o declinaba su propuesta una noche se congregó en el palacio un gran número de oficiales griegos Panli el intrigante Karatsa el expeditivo Ypsilanti el guerrero se contaban entre los principales conversaron de los acontecimientos del día de las escaramuzas de las bajas de los infieles de su derrota y huida y transcurrido un tiempo abordaron la posibilidad de tomar la ciudad dorada trataban de imaginar lo que sucedería a continuación y hablaban en términos grandilocuentes de la prosperidad que bendeciría Grecia si Constantinopla se convertía en su capital la conversación se centró entonces en las noticias que llegaban desde Asia en los estragos que la peste causaba en sus principales ciudades se conjeturaba si la enfermedad podía haber llegado ya a la ciudad sitiada Raymond se había sumado a la primera parte de la conversación con vehemencia había demostrado el lamentable estado a que había quedado reducida Constantinopla el agotamiento y precario estado de las tropas a pesar de su aspecto feroz presas del hambre y la peste que sabría paso entre ellas y que pronto obligaría a los infieles a buscar refugio en su única esperanza la rendición de pronto en medio de su arenga se detuvo como asaltado por una idea dolorosa se puso en pie con dificultad y abandonó el salón buscando algo de aire fresco en el largo pasillo ya no regresó clara se acercó discretamente a mí para proponerme su acostumbrada invitación consentí al punto y tomándola de la mano fuimos tras de Raymond lo encontramos a punto de subirse al bote y aceptó de buen grado que lo acompañáramos tras los calores del día la brisa fresca rizaba las aguas del río y henchía nuestra pequeña vela la ciudad por el sur ya se veía oscura mientras las numerosas luces encendidas en las costas cercanas y el hermoso aspectos de las orillas sumidas en la placidez de la noche con el reflejo de las luces celestes en el agua conferían al precioso caudal un manto de belleza que bien pudiera identificarse con el paraíso nuestro barquero se ocupaba de la vela Raymond iba al timón clara se sentó a sus pies rodeándose las rodillas con los brazos apoyando en ellas la cabeza fue Raymond quien inició la conversación de modo algo brusco amigo mío esta es probablemente la última vez en que tendremos ocasión de conversar libremente mis planes ya se han iniciado y cada vez dispondré de menos tiempo además deseo transmitirte de inmediato mis deseos y expectativas para no volver a abordar jamás un tema que me resulta tan doloroso en primer lugar quiero agradecerte Lionel que hayas permanecido aquí a petición mía fue la vanidad la que al principio me llevó a solicitártelo la llamo vanidad aunque en ella veo la mano del destino tu presencia no tardará en resultar necesaria serás el último recurso para perdita su protector su consuelo tú la llevarás de vuelta a Windsor no sin ti observé yo no pretenderá separarte de ella otra vez no te engañes respondió esta vez no está en mi mano impedir la separación que ha de producirse mis días están contados puedo confiar en ti durante muchos días he deseado compartir los misteriosos presentimientos que me acechan aunque temo que tú te burles de ellos mas no lo hagas mi querido amigo pues aunque son infantiles irracionales se han convertido en parte de mí y no creo poder librarme de ellos con todo cómo voy a pretender que me comprendas tú eres de este mundo yo no extiendes tu mano que es una parte de ti mismo y aún así no lo separas el sentimiento de identidad de la forma mortal que modela a Lionel cómo entonces vas a comprenderme la tierra para mí es una tumba el firmamento una cripta que envuelve mera corrupción el tiempo ya no es pues he trespasado el umbral de la eternidad cada hombre que veo me parece un cadáver que pronto se verá despojado de la chispa que lo anima en la vigilia de la descomposición y la podredumbre cada piedra una pirámide levanta y cada flor construye un monumento cada edificio es un sepulcro altivo cada soldado un esqueleto vivo pronunciaba sus palabras en tono fúnebre suspiró profundamente hace unos meses prosiguió creía que iba a morir pero la vida se hizo fuerte en mí mis afecciones eran humanas la esperanza y el amor eran las estrellas que guiaban mi vida ahora sueñan que la frente del conquistador de los infieles está a punto de ser coronada de laureles triunfantes hablan de recompensas honoríficas de títulos poder y riqueza y todo lo que yo le pido a Grecia es una tumba que levanten un túmulo sobre mi cuerpo inerte que se mantenga en pie cuando la cúpula de Santa Sofía se haya derrumbado ¿de dónde proceden estos sentimientos? en Rodosto estaba lleno de esperanza pero cuando vi Constantinopla por primera vez ese sentimiento me abandonó acompañado de todas mis otras alegrías las últimas palabras de Evadne han sido el lacre que sentencia mi muerte segura y sin embargo no pretendo achacar mi estado de ánimo a ningún suceso concreto todo lo que puedo decirte es que así me siento la peste que según dicen ha llegado a Constantinopla tal vez haya aspirado sus efluvios tal vez la enfermedad sea la verdadera causa de mis pronósticos importa poco por qué o de qué modo me vea afectado pues ningún poder puede evitar el mazazo y la sombra de la mano alzada del destino ya me ensombrece a ti Lionel te confío a tu hermana y a su hija nunca menciones ante ella el nombre fatal de Evadne ella se lamentaría doblemente por el extraño eslabón que me encadena a ella y obliga a mi espíritu a obedecer su voz agónica a seguirla como está a punto de hacer hasta el país desconocido le escuché asombrado pero su aspecto triste y lo solemne de sus palabras me convencieron de la verdad e intensidad de sus sentimientos debía con chanzas burlas y cariñosas tratar de disipar sus temores pero fuera lo que fuese lo que estaba a punto de responder las poderosas emociones de Clara me lo impidieron Raymond había hablado sin reparar en su presencia y ella pobre niña escuchó crédula y horrorizada la profecía de su muerte el violento desconsuelo de la pequeña conmovió a su padre que la estrechó en sus brazos consolándola aunque con palabras solemnes y temerosas no llores dulce niña le dijo la próxima muerte de aquel a quien apenas has conocido tal vez muera pero ni en la muerte olvidaré ni abandonaré jamás a mi Clara en tus penas y en tus alegrías piensa que el espíritu de tu padre andará cerca para salvarte o comprenderte enorgullécete de mí y atesora tu recuerdo infantil de mi persona así querida parecerá que no habré muerto una cosa debes prometerme no hablar con nadie más que con tu tío de la conversación que acabas de oír cuando me haya ido consolarás a tu madre y le dirás que mi muerte me fue amarga solo porque me separó de ella que mis últimos pensamientos se los dedicaré a ella pero mientras viva prométeme que no me traicionarás prométemelo mi querida hija con voz quebrada clara pronunció su promesa sin separarse de su lado y presa de dolor regresamos pronto a la orilla yo trataba de obviar la impresión causada en la mente de la pequeña tomándome a la ligera los temores de Raymond y ya no volvimos a hablar de ellos pues como él mismo había asegurado el asedio que llegaba a su final se convirtió en centro de su interés y ocupaba todo su tiempo y atenciones el imperio de los maometanos en Europa tocaba a su fin la flota griega que bloqueaba todos los puertos de Estambul impedía la llegada de refuerzos desde Asia todas las salidas por tierra eran impracticables y los intentos desesperados de traspasar las murallas solo lograban reducir los efectivos de nuestros enemigos sin causar la menor pérdida en nuestras filas la guarnición turca había menguado tanto que parecía evidente que la ciudad había sucumbido a un ataque violento sin embargo la humanidad y la política dictaban un proceder más lento no había apenas duda de que si la incursión se llevaba al extremo los palacios de la ciudad sus templos y todos sus tesoros serían destruidos al calor del triunfo y la derrota los ciudadanos indefensos ya habían padecido bastante la barbarie de los genízaros y en caso de ataque tumulto y masacre la belleza la infancia y la decrepitud se verían sacrificadas por igual a manos de la ferocidad brutal de los soldados el hambre y el bloqueo eran medios ciertos de conquista y en ellos basábamos nuestras esperanzas de victoria todos los días los soldados de la guarnición asaltaban nuestros puestos de avance y nos impedían completar los trabajos desde los diversos puertos se lanzaban barcos incendiados mientras nuestras tropas en ocasiones debían retirarse ante las muestras de valor absoluto desplegadas por hombres que no perseguían seguir viviendo sino vender cara a sus vidas aquellas escaramuzas se veían agravadas por la estación del año en que nos encontrábamos era verano y los vientos del sur procedentes de asia llegaban cargados de un calor insufrible los arroyos se secaban en sus lechos poco profundos y el mar parecía abrasarse bajo los rayos implacables del astro del solsticio la noche no acudía para refrescar la tierra nos negaba el rocío no crecían hierbas ni flores hasta los árboles languidecían y el verano adoptaba la apariencia marchita del invierno mientras avanzaba silencioso y abrasador escamoteando los medios de subsistencia de los hombres en vano se esforzaba el ojo para avistar una nube solitaria que llegara desde el norte náufraga en el empírio inmaculado que avivara las esperanzas de un cambio y aportara humedad a la atmósfera opresiva y sin viento todo se mantenía sereno ardiente aniquilador nosotros los que asediábamos sufríamos comparativamente pocos males los bosques que rodeaban la ciudad nos daban sombra el río nos aseguraba el suministro constante de agua además algunos destacamentos se ocupaban de proveer al ejército de hielo del que habían hecho acopio en los montes a emus en el monte azos y en las cumbres de macedonia con él se refrescaban frutas y alimentos básicos que renovaban la fuerza de los trabajadores y nos permitían sobrellevar con menor impaciencia la carga del aire asfixiante pero en la ciudad las cosas eran muy distintas los rayos del sol se reflejaban en pavimentos y edificios las fuentes públicas habían sido cerradas y la mala calidad de los alimentos así como su escasez producían un estado de sufrimiento agravado por el azote de la enfermedad además los soldados de la guarnición se arrogaban el derecho a cualquier capricho añadiendo el despilfarro y las dos desórdenes a los males inevitables del momento pero a pesar de todo la capitulación no llegaba de pronto se produjo un cambio en la táctica bélica del enemigo los asaltos cesaron y pudimos proseguir con nuestros planes sin interrupción alguna ni de día ni de noche más extraño aún resultaba que cuando nuestras tropas se aproximaban a la ciudad hallaban las murallas desprotegidas vacías y constataban que los cañones no apuntaban contra los intrusos cuando Raymond tuvo noticia de tales circunstancias ordenó que se realizarán observaciones minuciosas de lo que sucedía intramuros y cuando los enviados regresaron informando sólo del silencio prolongado y la desolación de la ciudad ordenó que el ejército se congregara ante las puertas nadie apareció en las murallas los portales aunque cerrados con rastrillos no parecían custodiados más arriba las numerosas cúpulas y las doradas lunas creciente rasgaban el cielo los viejos muros supervivientes de siglos con torres coronadas de enredaderas y contrafuertes cubiertos de malas hierbas se alzaban como peñascos en una tierra baldía del interior de la ciudad no llegaba grito alguno ni nada más que el ladrido de algún perro que rompía la quietud del mediodía incluso a nuestros soldados les asombraba tal quietud la música de las bandas cesaba y el chasquido de las armas iba acallándose todos preguntaban en susurros a sus camaradas por el motivo de una paz tan repentina mientras raymond desde un lugar elevado trataba con su catalejo de descubrir y observar la estrategia del enemigo sobre las terrazas de las casas no se divisaba a nadie en las partes más altas de la ciudad no se distinguía una sola sombra que revelara la presencia de algún ser vivo ni los árboles se movían y parecían imitar burlones la quietud de los edificios al fin se oyó el galopar de unos caballos se trataba de una tropa enviada por Carazza el almirante que traía despachos del general el contenido de los documentos era de gran importancia la noche anterior el vigía de uno de los buques más pequeños anclados cerca del muro del serrallo oyó el chapoteo sordo de unos remos dio la voz de alarma doce barcas pequeñas con tres genízaros montados en cada una de ellas fueron avistadas mientras intentaban abrirse paso a través de la flota en dirección a la orilla opuesta de Scutari al saberse descubiertos dispararon sus mosquetones y algunas de las barcas se avanzaron para cubrir a los demás cuyas tripulaciones haciendo acopio de todas sus fuerzas trataban de escapar con sus ligeras embarcaciones entre los cascos oscuros que les rodeaban al cabo todos se hundieron y con excepción de dos o tres prisioneros los genízaros se ahogaron poco pudo sonsacarse a los supervivientes pero sus cautas respuestas llevaron a sospechar que varias incursiones habían precedido a la suya y que varios turcos de alto rango habían llegado a la costa asiática los hombres altivos negaron que los suyos hubieran desertado de la defensa de su ciudad y uno de ellos el más joven en respuesta a la provocación de un marinero exclamó tomadlos perro cristiano tomad los palacios los jardines las mezquitas las moradas de nuestros padres y tomad la peste con ellos la pestilencia es el mal del que huimos si es vuestra amiga abrazadla y lleváosla al pecho la maldición de alá ha caído sobre estambul compartid con ella su destino aquella era la relación de los hechos que envió Karatsa a raimon pero un relato lleno de exageraciones monstruosas aunque basado en ella empezó a circular entre la tropa se alzó un murmullo la ciudad era presa de la plaga un poderoso mal había sometido ya a sus habitantes la muerte se había convertido en señor de Constantinopla vamos a dejar la lectura por aquí aunque es la mitad y es que bueno sabéis que por si no lo sabéis esta es la lectura que suelo hacer por las tardes pero hace muchísima calor y además en esta habitación pega el sol todo el día de frente y esto es como una sauna por las tardes incluso he llegado a marearme así que bueno he decidido al final pues hacer los capítulos en dos partes y así también pues a mí no me dan esos mareos y bueno además pues así también puedo subir un vídeo cada dos días y así no pasa tanto tiempo hasta que podáis escuchar la lectura y no perdéis el hilo así que bueno espero que lo comprendáis y nada nos veremos en la siguiente lectura hasta luego que bueno